El CEDIF, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, acompaña de manera legal e integral a los menores inmiscuidos en hechos delictivos. ¿De qué manera se nos da aviso? Pues bueno, al momento de nosotros tener la obligación de tutelar los derechos de niñas, niños y adolescentes, pues bueno, asignamos un tutor en materia penal a estas situaciones de adolescentes en conflicto con la ley. Nosotros en Procuraduría tenemos un cuerpo multidisciplinario que se conforma por psicólogos, por trabajadores sociales, por abogados. Nosotros nos constituimos con la familia, con los familiares, con estos adolescentes en conflicto con la ley para poder sensibilizarlos y darles asesoría. Hasta el momento hay 34 niños y adolescentes enfrentando un proceso legal en el que el CEDIF les brinda un tutor. Algunos de los menores están en el tutelar enfrentando una sanción por su comportamiento. Actualmente tenemos 34 causas penales en donde están nombrados el asesor jurídico para cada uno de estos asuntos. De estos 34 que están en la causa penal, algunos están, sin embargo, pues bueno, las audiencias están llevándose a cabo. Algunos tenemos audiencia con menor que declara los hechos mediante una testimonial. Tenemos el cario procesal, tenemos medidas cautelares. O sea, son diferentes estados procesales los que guardan estos 34, pero finalmente se les da ese seguimiento de manera puntual. El CEDIF cuenta con programas de prevención del delito, de consumo de drogas y de la violencia. Manuel David Pérez Navarrete, procurador de protección de niñas, niños y adolescentes, recalcó que este es un trabajo al que debe integrarse toda la sociedad y las autoridades. Nosotros con seguridad pública participamos en las jornadas inclusivas de seguridad y paz en los municipios de Ojo Caliente y en la capital del estado, en donde hasta el momento hemos acudido a las escuelas primarias y secundarias a realizar pláticas preventivas de prevención de la violencia, prevención de la drogadicción, del acoso escolar y principalmente de aquellas conductas que a ellos los pueden inmiscuir en ciertos delitos. Con imágenes de Aurelio Carrillo, reporto para CISAR Noticias, Adriana Villamil.